Dice, caso Begoña Gómez, manos limpias solicita aparcar al fiscal, investigar filtraciones y un contrainforme de la OCU. Directamente, directamente, ayer lo vimos en exclusiva, nos lo dio la señora Montero. Tenemos al otro lado de Sky al señor Aitor Guisasola. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, acabo, ahora que os he oído, acabo de venir justo ahora corriendo del documental de Miguel, de Miguel Rix, que se ha estrenado hoy en Bilbao. Ha estado muy bien. Pues desde aquí le damos un fuerte saludo a Miguel, porque todos los documentales que hace se convierten en éxitos. Hizo Yerma 2030, La España vacilada, y ha sido un éxito, y este nuevo documental, que estuvo aquí hablando de él, pues seguramente que se convertirá en otro. Señor Guisasola, estamos hablando de una filtración del caso Begoña Gómez, donde manos limpias está poniendo el foco en el fiscal, presuntamente en exfiscal, y presuntamente en interior, en Marlaska. Esto, si el juez abre una pieza separada, estaríamos hablando de un delito de revelación de secretos, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que, bueno, después de estudiar el tema, porque ayer fue bastante sorpresivo, ciertamente, porque no nos lo esperábamos, pero bueno, fue un balón de oxígeno para Sánchez antes de lo que tenía que hacer hoy en el Congreso, declarar, y después del lío con mi ley. La verdad es que no está ese informe aportado en actuaciones. Luego, la filtración, supuesta filtración, porque yo lo llamo el bulo de lo país. Yo me he referido a ello como un bulo, ¿no? Porque no está el informe, es simplemente una interpretación que hace de un informe provisional que no se sabe si es el que se va a mandar al juzgado, ni mucho menos. Entonces, bueno, para mí no deja de ser un bulo, o sea, simplemente una información no contrastada sobre algo que no es definitivo, que no está en actuaciones. Un balón de oxígeno para Sánchez. Vemos que el juez Peinados está tomando esto muy en serio. De hecho, cuando oye esa filtración, inmediatamente dice a la Intervención General del Estado que le haga un informe sobre el rescate de Europa. Hoy ha dicho que el señor Barrabés, el gurú de la cátedra de Begoña Gómez, pues también tiene que testificar junto a tres altos cargos de la Administración del Estado. El señor Peinados se está tomando esto en serio, a pesar de que Pedro Sánchez quiere directamente archivar el caso, ¿no? Bueno, fíjate si es serio que estamos hablando de un secreto de actuaciones, que es algo que solamente ocurre cuando es un tema muy grave, ¿no? Y en el cual hay, como se está viendo, grave riesgo de destrucción de pruebas y de filtraciones. Entonces, es que se lo está tomando muy en serio. Y, ciertamente, lo que es el informe del AUCO no lo conocemos. Entonces, bueno, no sabemos si realmente dice lo que ha dicho el país o no dice eso o qué va a decir. O sea, al final es una información sin contrastar. Pero el juez, en todo caso, y para seguir investigando, como dices, ha solicitado nuevas pruebas importantes ese informe y luego testificales. Veremos a ver un poco, en función de esas testificales, lo que sale. Y habrá que solicitar también nuevas pruebas. Pero, bueno, está claro que ve indicios razonables de que pueda haber una actividad delictiva cuando sigue investigando y con ahínco y sigue con pruebas. Esto que dice Sánchez de que es una denuncia falsa o aquí el vocero, como le llaman, Pachi López o esta gente no es denuncia falsa. Si es denuncia falsa, denunciad por denuncia falsa. Pero somos muchos ya los que nos hemos querellado o varios y no que vengan contra nosotros, que se querellen contra nosotros. No es así. Es incierto, porque lo cierto es que el propio magistrado está tomando iniciativas él, que no se las ha pedido nadie, porque eso lo ha hecho él como tú propio. Entonces, no es ninguna denuncia falsa. Es una mujer que es la esposa del presidente, que está imputada por corrupción y tráfico de influencias en secreto, un secreto de actuaciones, porque es muy grave. Y un juez que está pidiendo más pruebas para ver que este tema está bastante más claro de lo que se nos quiere hacer creer, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez. Y lo que dijo el otro día, mi ley, pues no deja de ser verdad. O sea, el que tiene que pedir disculpas es Sánchez, porque mi ley lo que ha hecho es cierto, todo punto por punto. ¿Qué opina usted que la fiscalía haya pedido el archivo inmediato de este procedimiento y, como el juez no le hace caso directamente, haya pedido el archivo a la audiencia provincial? Bueno, es que ni siquiera ha sido exactamente así, porque fíjate que siempre, cuando hay un auto, hay un recurso que se llama de reforma, que es el recurso ante el mismo juez, y luego hay recurso de apelación. Lo que habitualmente hacemos los abogados siempre es por sistema, y el fiscal igual se hace recurso de reforma y subsidiario de apelación. Es decir, que resuelve el propio juez el recurso, y si resuelve de modo negativo, se eleva el recurso a la audiencia provincial para que resuelva. Eso se hace así siempre, ¿no? Aquí, ¿qué ha ocurrido? Que fiscalía, en un día, bueno, ya sabemos a quién depende la fiscalía, ¿no?, de Pedro Sánchez, ha recurrido ese auto. En lugar de hacer lo que siempre hace la fiscalía, que es perseguir a los presuntos culpables, aquí se erige de abogado defensor de Begoña Gómez y pide el archivo. Algo nunca visto, ¿no? Eso es algo nunca visto. Bueno, pues se erige de abogado defensor de Begoña Gómez y lo que hace es pedir el archivo. Pero no lo pide recurriendo en reforma al juez peinado, sino que recurre directamente en apelación a la audiencia provincial, porque sabe que el juez peinado le va a desestimar el recurso, como es obvio. Entonces, hace eso, sigue las instrucciones de Sánchez, haciendo de abogado defensor de Begoña Gómez, y va directamente a la audiencia provincial para que se archive el caso. Vamos, es un escandaloso, no sé cómo decirlo. Es escandaloso, es vergonzoso. Y lo digo como abogado, no es una cuestión política. Esa actuación de fiscalía es auténticamente vergonzosa. Señor Guistasola, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, buenas noches. Buenas noches.